Ayuda a la norma ¡Sí, me ayuda a la norma, hombres! Ok, uno Uno Uno, dos, tres Niño de gorra Niño, ya no aguanta el niño Niño, no se daño Niño, ¿por qué haces la callita? ¿Por qué está llodando? ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¡Ah, cayó la niña negra! ¡La payanda! ¡La payanda! ¡Uy, yo, el pecho! ¡La ronda, parada, con ruta! ¡La payanda! ¡La payanda! Ok, ¿quiénes siguen? ¿Quiénes siguen? ¡Solo ustedes dos! ¡Vaya! Ya había salido ¿Ya había salido tu voz? ¿Había salido? ¡Ajá! ¡Había salido! ¡Había salido! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No, por qué me vi! Ok, ahora los tres que van participando van a quedar aquí, pero con los dos brazos y el cuerpo arriba, sí. Ok, uno, dos, tres, la estatua de Morphine, oh my, ay, son aquí, para que se mueva va el fin, con su guía la lombriz, el de la de la de la nariz, para la hora de dormir. ¡No, no! ¡Señor! ¡Sí, pero super calzón! A ver, eh. ¡Uy! ¡Esta niña está espelada! ¡No, mamá, pero aquí ya no había salido ese niño! No, no había salido. ¡Hizo los tres ganadores! ¡Sí! ya gané me voy a dejar caer dijo que bruta baja escuchen el silencio de escuchen el silencio de la oscuridad el niño de goya no aguanta el niño de goya no aguanta el niño gorrito ya no aguanta yo no me doy por vencido no hable niño no hable pero tiene que caer alguien tiene que caer alguien que caiga caer a la caer todo mental niño pongan las pilas niño para que compremos un pelayo ya está bien ay niño cayó el niño gordito ok ok ahora los últimos dos el último dos van a quedar con la mano adelante y un pie adelante 1 1 1 2 3 las datas de martín son allá y son aquí es que se mueva para acá para acá a la hora de dormir un poquito un poquito doblada la pierna así así un poquito más doblada la pierna y la pierna recta y el pie de la mano así recta la mano recta así vio paterna como había quedado ay pero contiendo ay hay que tenerla que te la mano la otra mano no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene a un lado ah ah qué huele ahorita no tiene que ahorita no tiene que dépendance de la el el yo o v j v el tiene que levantar la pierna así y El niño va bajando la piernita Tu eres talento Oh Oh Fauca No fue mi culpa en el juego No fue mi culpa Es mejor jugar de dormir Porque siempre es el niño Me va a ir para acá Somos para los rudos Mi niño Mi niño Mi niño Y usted como sabe Yo lo vi en unas pruebas del combate Ya no te dolió Se duerme La norma se ha aguantado Esta niña no pecha No pecha pero de huella pierna Miren como tiembla la peina Aguante Norma Niño va bajando la pierna Pero la norma la tiene abajo No ella está levantando Pero porque es más chiquita que su pierna No molesta Niño no pelee Anda defendiendo Vos te despertaba Porque estamos fregando la carga ¿Qué pasó? Dependió de eso Niña no de eventos No de eventos No niña Dije ella no Dije ella no Dije ella no malo Corta Cuerta Cuerta Está sudando Está sudando Ya la hora enorme Está sudando Está sudando Está sudando Pero a él estamos fregando La marmela Miren como va saliendo el sudor Así Ve Niña Hasta la piel se le parla Niña no Niña no Tije ella Corta Tije ella Cabe si en dos minutos más Empate Vamos a ver cuánto aguanta Vamos a ver cuánto aguanta Dos minutos más Para terminar Vaya Entonces lo declaramos Un empate Empate Vaya Estos aliaron fuerte Chepe A medida que ya va Chepe Ya Pero otra semana viene No 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 Pero Niñas Niña Lo bueno que deja el niño Ya está la comida Gracias Está bueno Piña Melón Mango Está bien bueno Prévelo A ver si le encuentro sabor a todo Piña Mango Melón La nueva tiendera Está 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se acuerda que la vija No te vayas Chavo No te vayas No te vayas No te vayas No vayas No vayas No vayas No vayas Dejen ir Porque vuelvo ni mañana hay que meterle más al jimba para llegar al nivel de la norma esperarme que ya voy a llegar a decir esperarme que voy a llegar a ser chepito cuánto tiempo va a ir a estados unidos igual que eso aquí estoy miren, ya no he pensado a ver como estaba un abrazo un abrazo un abrazo que nos va a llegar un abrazo un abrazo un abrazo Juan Carlos Juan Carlos y por qué a Tortuga no la despiden abrazo grupal abrazo grupal se le va al papi el papi la visa de tu mamá los papeles solo de hombre de hombre así como te la manjilla abrazo grupal esta bicha quiere abrazar a Tortuga dice que por él se hace mujer dice que bonita ya no quería ir Tortuguita cuando va a venir 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 no moleste un beso un beso vaya amala Junior ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo lleva a Juanito? creo que el otro año ando por aquí así de hoy chepe una semana estaba de regreso chepe mañana mismo va a regresar en diciembre viene yo creo que chepe viene de la familia de Baelba cuando regrese la familia en quince días viene chepe chepe hagame una apuesta ¿cuándo es usted que va a venir a regresar? pero el máximo el máximo el mínimo vaya en junio viene en junio para el combate aquí va a estar ya va a ver para la navidad dos años dos años no ya acostumbró aquí va yo digo que se va a ir y mañana va a estar aquí aunque ya me voy para que me deje ese avión y eso quiere que le vaya al avión que lo deje el avión quiere que lo deje el avión quiere para que abrazo agárrelo abrazo agárrelo no pero le digo que lo bueno es que deja al niño le dije yo este es el niño que le va a dejar ahorita vamos a comer a comer a comer vamos a comer a comer a comer a comer a comer a comer